Matthew Perry, más conocido por su papel de Chandler Bill en la popular serie, Friends, ha sido operado de urgencia tras sufrir una perforación intestinal este 8 de agosto. ¿Qué es el actor estadounidense? El actor estadounidense de recuperación, confirmó uno de los representantes del conocido actor a People. Los problemas con el alcohol y las drogas. Esta situación puede estar relacionada con los problemas que el propio Perry confirmó que tenía con el alcohol y las drogas. En 2015, el actor admitió tener una adición al alcohol comentando que en sus peores días se bebía un par de botellas de bosca y 30 pastillas. No se puede tener un problema con las drogas durante 30 años y luego esperar a que se soluciones en un par de días, afirmó en un vídeo que realizó The Hollywood Reporter sobre el centro de internamiento en el que se encontraba. En junio del mismo año, la organización Phoenix House, encargada del tratamiento sobre adicciones a este tipo de sustancias, le otorgó un premio, el cual se lo tomó con humor, Soy un alcohólico galardonado, no debería recibir un premio. Phoenix es el que debería recibirlo, comentó a The Hollywood Reporter, en una entrevista donde reconoció que siempre que se quiera se pueden dejar los problemas con el alcohol y las drogas. Phoenix